¿Va la policía ahí? ¡Uy, qué curva! ¡Ese autobús se arma el rebase, ese compa! ¡Taca, taca! ¡Allá vamos, amigos! No sé si viene alguien ¡Uf! ¡Uf! Pensé que pegaba a la parte de atrás, amigo ¡Uy, esto es un peligro, viejo! Ver el conductor ahí Y decirle a ustedes ¿Cuándo creen que voy a vivir aquí? Voy a morir pronto Ahí, ahí Voy sentado vomitando ¡Ja, ja, ja! ¡Dos vemos adelante, dos vemos adelante! Bienvenidos, amigos, a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a México, compañeros Estamos aquí en México, amigos Una carretera hermosa México también tiene su Mejor y perfecto autobús mexicano Al estilo El Buki Tenemos aquí el guapo rosa, amigos Que lo ha sacado el señor camionero virtual Vamos a darle mucho apoyo al señor camionero virtual Que está sacando los mods Los está actualizando a la 1.48 Este compas es otro nivel Muchísimas gracias, señor camionero virtual Que por él seguimos jugando a estos mods viejitos Antiguos, pero deliciosos Tenemos aquí el guapo rosa, amigo Le he puesto unas lucitas hermosas por ahí Vean aquí abajo Vean las luces por ahí Tenemos luces aquí A la mera crucita Eh, luces, eh, hermosas Tenemos al señor Marco Me encanta ese autobús, viejo Me encanta Tenemos puros rines ahí hermosos Uh, es que es increíble, viejo Lo que me encanta de esto Esta vaina, ¿qué es, viejo? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Esto es una pinta? ¿O esto es, eh, calefacción o aire acondicionado? ¿Qué es eso, viejo? Ahí está el guapo rosa, amigo Este autobús existe en la vida real En México, compañeros La música enamora Claro que sí, viejo Enamora, enamora, amigos Tenemos aquí nuestros lindos y hermosos pasajeros 4K Hola señora, ¿qué tal? Pura gente de clase, viejo Aquí Jolo Villaca En el autobús hermoso Vamos allá, amigos Vamos a hacer una ruta Hacia la parte de ¿Cómo se llama? Vía Eh, vía Nueva Vía Nueva Eh, de Aguascaliente, amigos Cerca de Zacatecas Vamos a darle para allá No sé si vamos a llegar Pero la idea de este autobús Que venga aquí Escuchen ese motor La idea de este autobús Es meterle la chancleta Hasta donde ya no, amigos O sea, que ya no pase más La chancleta, amigos Vamos a darle, amigos Y espero lo disfruten, amigos Mi fantasía Siempre me ha gustado Yo he traído este autobús Siempre que el camionero virtual Saca este camionero virtual Por ejemplo Por Por si no lo saben, amigos Es un compa Que actualiza los mods Que hace mods Que tiene un canal de YouTube Por ahí Eh, que hace muy, este Buenos videos Directos Increíble ¿Tiene freno motor? No sé si tiene freno motor, eh El restaurante Eh, eh, eh Tiene bonito sonido de corneta, eh Bonito sonido de corneta Tipo, tipo colombiano Uy, pero si tiene freno motor, muñeco A ver Feliz viaje Los desean, amigos Si es que ya vamos a 60 kilómetros Por ahí ustedes dirán Oye, ¿a dónde es todo lo que corre? Tranquilo, muñeco Perdón Acabo de meter una marcha un poco mala Es increíble el freno motor Suena rico, eh Eh, ah, allá va, amigos El guapo rosa Vuelve a las carreteras mexicanas Compañeros ¿Dónde quieren que traigamos el guapo rosa? Está increíble, eh Uh A ver Estamos en la 1.48 Tienen que chirrear La rueda Las gomas Como ustedes le quieran llamar Las llantas ¿Qué hace esta gente ahí? Parada ahí Vamos a ver Si chirrea, amigos Oh Si chirrea, amigos Si chirrea Son las 9 de la mañana Ahora, México Amigos Disfruten este hermosísimo video Que se hace por aquí Vale, nosotros vamos Ya chirrearon Vale, nosotros vamos Vamos hacia la izquierda, muñeco El tráfico está perrón Está perrón el tráfico Hola, muñeco Hay gente vendiendo ahí, viejo Eso es bonito Eso es lo que nos encanta En nuestro país, viejo Aquí en Europa No se ven esas cosas, viejo Echamos de menos Que alguien esté vendiendo mango Ahí en la esquina Un coco Un... Unas baleadas Unos tacos Increíble Va, los taxis Ahí Los taxis son de otro color Vamos, amigos Vamos a 156 kilómetros 60 Ya, amigos Esto es una bestia, eh Lo siento Yo creo que vamos a llegar Muy, muy rápido, eh Amigos Porque es que Esta vaina va que Va que tira, amigos Va que tira, compañeros Ey, me quiere rebasar Alguien Escucha a alguien Fue el golpe En que le pegué, viejo Es que quería Verlo de frente Para que usted Metete, pues Si te vas a meter, muñeco Vale, chicos Entonces nosotros Vamos hacia La izquierda Uh Espero que este compañero Se meta Ahí está Ahí está, amigos Ahí está El guapo rosa Estrenando La 1.48 Amigos Que es Brutal A ver Increíble Increíble Esperamos el semáforo Ah, ya podemos girar, amigos Dale, dale Pero vete a la marcha Creo que podíamos girar, ¿no? Me ponían Hola, señor ¿Qué tal? Uy, ese compas Se va montando A la banqueta, viejo Creo que se le llama Banqueta en México ¿Verdad? Me parece a mí, amigos Vale, chicos Vamos allá Hermosísimas Carreteras mexicanas Hay que pasar Una especie De sitio De estos así Locos Que me confundo Yo, amigos Río Verde Libre, amigos Dale, papi Dale, dale Véntele Vale, nosotros Seguimos derecho Uy, eso es contravía Uh Eso es contravía, amigos Pensé que Bueno, bueno Camino sinuoso, amigos Se viene camino Con curvas Me encanta, eh Me encanta, amigos Es increíble Como ruge Como ruge Perdón por los árboles Pero es que Esta cámara Es un poco loca A ver Escuchan Frene Motor Amigos No sé la verdad Que motor Anda el guapo rosa Allá en México Amigos Si alguien Lo sabe Dígamelo Y lo volvemos A traer Con un motor Que sea idéntico Hola, muñecos Dale Para allá Pues Dale Rápido Escuchen Frene Motor Amigos No paro De subir De nivel Viejo No veo Nada Amigos No veo Nada Uff Uff No veo Absolutamente Nada Vale Cuidadito Porque la carretera Está un poco Picantona Amigos Vamos a intentar Rebasar A este Compa Lo cierto Muñeco Es problema Del camión Este Que no me dejaba Pasar Uy Traemos tráfico Viene 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 Un esmeralda Allá Amigos Atrás Dale Muñeco Muévete Tranquilo Tranquilo Mira Se me mete Este Se me mete Este En serio Pues si Son 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 Sinuosas Son Sinuosas Amigos Dale 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 Es complicado Esa carretera No está Tan Tan fácil Pensé que estaba Un poco Facilona Pero no Amigos Te equivocas Es como La Es como La Esta El esquinazo Del diablo Vale Amigos Muchísimas Gracias A todos Ustedes Por ver Los videos Chicos Gracias De verdad Se los agradezco Un montón Amigos Voy a intentar Rebasarle A este Compa Porque no Lo veo Que vaya A rebasar Ve que vaya Ahí Rápido Es una Locura Ya saben Que con Este Autobús Lo volvemos Loco Es que Me gusta Correr Con este Autobús Pero Si hay Muchas Curvas Hay que Meterse Adentro De la Cabina Porque No se Ve Bien Veo Como Un poco Oscuro Dale 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 Nosotros Vamos Derecho O que Onda Si Vamos Derecho Amigos Correcto Vean Esa Curvita Este Este Autobús Es bastante Largo Amigos Y Bastante Rápido Compañeros Y Bastante Trompudo Corre Bastante Espero Que No Venga Nadie Venga El Guapo Rosa A ver ¿Vendrá Alguien Amigos No 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 Viene Nadie Amigos No No Viene Nadie Veo Allá Como Una Casita Ustedes Ven Allá Que Bestia Que Bestia Amigos Que Bestia Perfecto Me Me Gusta Amigos Carretera Bonita Con El Guapo Rosa Es que se escucha El derrape de la rueda Se escucha el derrape de la rueda Amigo Cuidado señores Es increíble Dale, dale Mis pasajeros van contentos A ellos les gusta mucho amigos Que yo conduzca así Va señora, si Eso, eso, si me gusta, si me gusta Vamos a adelantar aquí En una subida Y ustedes dirán, oye eso no se hace No, tranquilos, aquí en México Así lo hacemos nosotros los conductores De autobuses, y peor El guapo rosa Súbale que va vacío Primo Mírenlo, mírenlo, esas son unas nuevas esquinas Que han puesto en el planeta Para que la gente Pueda cambiar con un botón Eso es una locura Tranquilo toro, tranquilo Vale, vamos Vamos Vale chicos Vamos a ver si alcanzamos al de Guatemala Ahí va amigos El puro guate Es una bestia Es que corre Es difícil controlarlo Pruébenlo amigos En la descripción Les dejo el canal de Caminero Virtual Vayan a Vayan a descargarlo Y ahí se los dejo Y ahí se los dejo Para que vayan a A ponerlo a prueba A ver cuánto lo corren ustedes Ya lo alcancé En serio Y estos vatos Corren bastante Dale papi Dale 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 Ponte más Ponte más Eso Así me gusta Dame pasada Muñeco Dame pasadita No sé cuántas cámaras Tiene este bus Bueno Me gusta Me gusta Ya llegamos a Río Verde Amigos O sea Vamos felices Y contentos Compañeros Felices Y contentos Va la policía Por aquí No se preocupen Que la policía Es amiga de nosotros Y está permitido Que nosotros Corramos aquí Por medio del pueblo De la ciudad Hasta luego Vijo Es que es increíble Cómo se frena Vijo Se frena Demasiado rico Bonito Hace muchísimo Tiempo Que no pasaba Por aquí ¿Qué es una moto? Hace una moto Hace mucho tiempo Que no pasaba Por aquí Con un autobús Pero ya Estamos traiendo Muchos autobuses Amigos Muchísimas gracias Señor camionero Que está actualizando Los mods En la 1.48 Amigos Vamos a rebasar Este compa Creo que viene Acabo de ver Alguien que venía Creo Para adelante Veo como un poquito Oscuro Creo que es La textura Que pone así Un poco Oscurón Del lado Se ve bonito Lo siento Lo siento Muñeco Es problema De la dirección Creo que no era nadie Amigos Sacamos una marchita Estoy un poco No es que estoy Un poco Paco No viene 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 Ahí está amigos Listo compañeros Esas carreteras Son peligrosas Hay que ir con cuidado Ustedes con cuidado Ahí amigos Donde vayan Ok Si van autobús Carreteras así Vayan con cuidado Conductores de verdad Por favor No vayan a hacerle daño A ningún pasajero No Agarren la idea De un ducatracho De conducir así Escuchen los frenos Con ese autobús Se sienten mal Los frenos Chicos Es que es Tremendo autobús Viejo Es larguísimo Yo creo que en la vida real Es así amigos Ya les digo Que de verdad Existe el guapo rosa Voy a ver si encuentro Alguna parte De algún video Por ahí Para ponérselos aquí O si se los pongo al frente O sea Al principio Ya lo verán amigos El guapo rosa En todos esos Si es que ha ido Hasta Marco Antonio Viejo A ver el guapo rosa Es muy turístico Este autobús En México No sé si todavía Pero antes Era muy 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 turístico Amigos Si son de México Por favor Aclárenmelo Muñecazos Porque yo he estado Vi videos Bueno hace mucho Pero Increíble Increíble Ese autobús Se arma El rebase Ese compa Taca Taca Allá vamos Amigos No sé si viene alguien Pensé que pegaba A la parte de atrás Amigo Otro Vamos derechito Es que se pone a 100 En un ratito Amigos A 100 kilómetros Por hora En un ratito Compañeros Yo no sé que hace La gente a la orilla De la calle Yo creo que No tienen nada Que hacer Venía la policía Pensé que le iba a dar Vale Vale Nosotros vamos Derecho Derecho O recto No recto Es el recto Perdón Perdón Amigos Vamos a adelantar Este muñeco ¡Ey! ¡La policía! ¡Wow! Tranquilo Mami Que aquí hay conductor El guapo rosa En todo su esplendor Es que casi Se hace derrape Con este Con este autobús Es derrape En vivo Uy Viene 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 Dame Permiso Papi Dame Permiso Dame Permiso Ven Venderte Dios mío Lindo Es que hasta Las llantas Le bailan A este autobús Suena rico Suena bonito Amigos Estoy dando Un poquito De volumen Para que Vale Nosotros vamos Full recto Full recto Amigos Es una bala Es una bala Amigos A 150 Km por hora Y me hacen falta Dos marchas Todavía Voy a pasarme Para este lado Porque necesito Cruzar aquí Es impresionante Como frena Venga rápido Ah no Es el semáforo En rojo Es una bellezada Viejo De autobús México Tiene El mejor Autobús Increíble No sé No sé Si hay más Autobuses En México Así Tú Nica Amigo Alguien sabe Estaría bonito Que saquen A relucir Sus autobuses Es que México Tiene autobuses Pero Autobuses Modernos Viejo Los volvos Los Autobuses De estos Super modernos Buenas Que tal Bienvenidos A México Estamos Ya Donde No sé Donde Estamos Vámonos Vámonos Ey No Levantó En serio Me va a agarrar El otro semáforo Aquí Vío El otro Escuchen Como cae Amigo La marcha Ahí Ahí está La Copper Para los que Quieren sacar Su bicicleta Su moto Su autobús Esos compas Venden hasta Autobuses Ahí Chicos Es increíble Increíble Vámonos 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 Escuchen Si no Si no Lo controla Se va Ahí Está Bien Rojo Y la Policía Ahí Vio ¿Han Escuchado Ustedes Cómo Suena Vio Cuando Pasan Los Carros ¿Una moto Me pasó O qué? Hay que sacarle Que lo compas Va para allá A ver ¿Por qué Carajo Me pone Tanto Que estoy Subiendo De nivel No entiendo Ya voy Como a nivel Mil Viejo Me quita El El GPS El GPS Vale Amigos Vamos bien Amigos Disfruten Este viaje Amigos Que creo Que va a ser El último Se pone Pero Rapidísimo A mil Por hora Bien Bueno A mil Por hora No Pero Cuidado Señor No se pongan Muy a la orilla Ahí Que le pueden Llevar Las nalguillas Como está De maltratada La carretera Aquí Es que Hace Mucha Calor Y se Raja La La Caretera La Caretera Se Raja Amigos Dale Muñeco Tú puedes Muñeco Casi Pego Ahí No No te frenes En serio Te frenes En esta Minicurbita Voy para allá Chicos Voy para allá Amigos No viene nadie Estoy viendo Para el otro lado Y no viene nadie Ahora si creo Que viene bajando Alguien Vi alguien Pero no se No Todavía no Oh que bonito Que bonito Aquí amigos Tranquilo 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 No te exites Mucho Muñeco Tranquilo Muñeco No pasa nada Eso te lo paga El seguro ¿Dónde vamos Viejo? Esta carretera No la había visto Nunca yo Amigos El guapo Rosen Esplendor Amigos Esta super bonito Este Este color El color Que le pusieron Al guapo Rosa Bueno Por eso Es que es rosa No me digas Que hay peaje Ahí Hay un peaje Compañero Nosotros Tenemos Que pasar Para el otro Lado Para acá Derecho Derecho Papi Derecho Dale Dale Vetele Agarre Pio Muñeco No hay nadie Es una bestia Habrá Habrá algún autobús Que corra Así Yo creo Que sí Verdad En Honduras Había un autobús Blanco Que era de este Tipo Así Y Dios mío Lindo Es por aquí Creo que es por aquí O sea O sea Ustedes Escuchan Que cuando acelero Cuando acelero Se escucha también Que derrapa Han visto ¿Han visto eso Ustedes? Bueno Vamos A la derecha ¿Verdad? Con cuidado Que sale la policía No Aquí me van a cobrar Ah no No Aquí ¿Qué hay? A policía Yo creo que Ya he pasado Por aquí Vale Perfecto Y como cruzan Allá Los autobuses Hermosos Arriba No viene nadie Amigo No viene nadie Vámonos Vámonos Increíble Compañeros El mero Guapo Rosa Llevando sus Pasajeros Hermosos Allá Vean como se ve aquí Es como que vayas aquí Esto es demasiado Viejo Esto Esto te marearía Pero de volada Uy Esto es un peligro Viejo Ver el conductor Ahí Y decir ustedes ¿Cuándo creen Que voy a vivir aquí? Voy a morir Pronto Ahí Ahí Voy sentado Vomitando No puedo ir adelante No puedo ir adelante Es coleada La que pega Pero se conduce rico Parece real Parece real Esta es mareada Esto es marearse Compañeros No entiendo Cómo no he chocado Un rebase Un rebase Chicos Así con la cámara Adentro Papi dale Creo que le di a la patrulla A dos A otro A otro Dios mío lindo Me siento mareadito Así se marea uno Dale señor Rápido Rápido Súbele Súbele Bonitas carreteras De México No aquí no puedo rebasar Que aquí viene mucho tráfico Esperemos que pase toda la cola de tráfico ahí Creo que ahí lo hubiéramos intentado Está un poco nubloso Hoy aquí en México Compañeros Uy Espérenme Vamos a meter combustible Porque veo que está esto un poco seco O avanzamos un poquito más Avanzamos un poquito más Y más adelante le metemos Está toda bonita Está esta Pemex Sí que debe meter combustible Rico rico Y comerse ahí un Un almuerzo Vale perfecto Increíble Vamos a la izquierda Nosotros amigos Increíble A la izquierda Está súper bonito Me encanta Me encanta Conducir con estos autobuses Es una maravilla Disfruto un montón Dale muñeco Dale muñeco El guapo rosa Está esperando El sebáforo Alguien se le apagó El El camión A ese compa Se le apagó Vamos No lo logro O lo apagan Ellos Solos O que Es largo Amigos Es súper largo El autobús Es súper largo El autobús Amigos Ah yo voy por aquí Puedo pasar aquí Porque se pasaron Esos Uy ¿Por qué se pasaron Esos? Ahí viene Carritos Amigos Vehículos Para todos Los que quieran Su hermoso Carro O su hermoso Coche Cuidado Cuidado Increíble Hola señores ¿Van bien? ¿Van cómodos? Sí Perfecto Yo voy De frente Pero no puedo Hay un tranvío Vámonos Vámonos Voy de frente Amigos Chicos Llegamos a Aguascalientes Ya Aguascalientes Full Amigos Vamos Pero que lo Brisa la peluca Vale Perfecto Otro semáforo aquí Este compa Al estilo Chopper Hola muñeco Linda moto Me gusta tu moto ¿Te gusta aquí El guapo rosa? Mira A ver Una carrerita Con el guapo rosa A ver si es cierto Claro En arrancón Me gana En arrancón Me gana Son 18 velocidades Las que llevo yo Uy 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 México México Está sonando La sirena En arrancón Me gana La moto Sí Pero ya Velocidad Jamás Es el guapo rosa Bueno no sé Puede ser que me ganen Todo Nada cual A su lado papi No ves que va el guapo rosa El guapo rosa No tiene Escrúpulos No En velocidad No me gana Jamás Jamás Compañero Vale Giramos aquí De nuevo A la derecha Es que estamos pasando Por agua caliente Y agua caliente Es caliente Tranquilo Con el aire Hombre Vale chicos Les presento Miren esta ciudad Es hermosa Tenemos un circo Tenemos allá Un estadio hermosísimo Aquí en Aguascalientes Tenemos gente maravillosa Gente Linda por aquí Carros hermosos Vámoslo Vámoslo Si ustedes quieren viajar Con nosotros Pueden viajar Y visitan Todas estas ciudades Y por un precio Normalito No les vamos a cobrar mucho El vuelo viene incluido Si vienen de otro país Viene incluido Lo mueves o te muevo Viene todo incluido Si ustedes vienen de otro país De otra ciudad Pueden viajar hasta aquí O Me dicen De donde van a estar Y yo los paso recogiendo Amigos Ven estos compas Todos contentos Mirenlos contentisimos Van felices Aquí ellos piensan Que van a vivir Toda su vida Esto es México Tranquilo 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 Va bien Va bien todo Va bien todo Amigos Pensé que Ya no pasábamos De ahí Quita de inmedio Bandido Este compa No se quita Y por qué Se mete por allá Este Es muy malo Uy Había una gasolinera Ahí ¿Cómo te metes? En serio Llamaré a la policía Y te reportaré Vas bien Voy pasando bien Yo aquí Buen Buen carvajel Que andese compa Vean Los paso por Calvillo Los voy dando el tour Ven que ciudad hermosa Es que no puede Permitirse más Viejo Y por un módigo Precio De 50 mil dólares Eso es todo Viejo Quítase El Tesla No lo ocupamos Aquí en México Aquí carros De puro combustible Puro combustible A la borra Al Tesla Es broma amigos No estoy en contra Del combustible Ve De la electricidad Increíble Curvitas Hermosa Amigos Ya es Como ruge Como ruge Esta vaina Vamos bien Amigos Vamos bien Mira este Metiéndose ahí Vete Vete Que viene Viene el camión Que miedo Un camión Si lo manda a volar Mira Ya va rebasando Pero es muy cagado Increíble Viene Viene No viene No viene No viene No viene Eso Así se rebasa Primo Como derrapa Este camión Ve este autobús Perdón Vale Creo que no viene Nadie Chicos Creo que no viene Nadie Solamente la policía No veo Adelante Dale Pero Movete En serio Estás nomás Cobarde Y los paso Por Jalpa También Amigos Vale Damos la media vuelta Y vamos Para arriba Para Jalpa Cuatro horitas Cuatro horitas Las hacemos En un PIS PIS PLAS Como es que se dice PIS PAS No PIS PAS Lo hacemos En un PIS PAS Me encanta Dejen Muchos likes Y vuelvo a traer El guapo rosa El otro autobús De Guatemala De Panamá De donde quieran El diablo rojo Tenemos muchos autobuses Para traer Mira la volqueta Cagadilla Viejo En serio Si yo con mi volqueta Soy una maravilla Corro mucho Dale Dale Viene No te metas No te metas Te va a reventar El camión Uy Lo reventó Lo reventó Pensé que le daba Se me metió Un chollita Aquí Uy Casi La chollita Vea Rifándosela Ahí El guapo rosa Dale Chollita En serio No te mueves Chollita Chollita Un poco loco Se está haciendo De tarde Amigos Pero vamos A llegar A tiempo Madre de Dios Como le mete La pata Al chollita Tranquilo Chollita Que todavía No has visto El guapo rosa En acción El guapo rosa Ya se está viendo lindo Se está viendo lindo Cae el atardecer Y la chollita Empieza a rebasar Ahí está Amigos Buen arranque Tiene el vato Pero no No lo acelera No lo puya No le da candela Vean Así se hace Mira Esto se hace así Muñeco Va la policía Ahí Uy Que curva Que curvia Había una curvia Ahí Amigos Buena Nos van a chocar Aquellos Si chocarán Chocarán Ustedes ¿Ustedes vieron Esa curvia Ahí amigos Esa tremenda curvia Son las 4 de la mañana Las campanas Están sonando Dale 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 Que me agarra el camión Ahí Lo siento Muñeco El problema Es del camión Que va adelante O el tractocamión ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sonó así? Dios mío lindo Ya va cansado Va cansado El guapo rosa Amigo Ya está atardeciendo Y se me mete Uno ahí Te pones a rebasar Con esa porquería Te voy a traer La W900 Muñeco Pero muévete Dale Muñeco Mira como se le mete Ahí Lo encierra Si es que es un loco Deberían de dejar Ese camión Abuchenlo Abuchenlo No sé dónde estoy viendo Vale chicos En esta carretera Solo es permitido Ir a 60 por hora Amigos Pero como somos Amigos del alcalde De aquí De México Nos dice que podemos Ir a 150 Es poca la diferencia Pero Ustedes ya saben Cómo lo llevamos Aquí con el alcalde Derrapando Se va muchísimo Hoy sí se puede derrapar En el América Leo Si se escucha En la parte de atrás Se va muchísimo Vale chicos Empieza la noche Empieza el calvario Del guapo Rosa El de la moto Se viene Se viene Amigos Estamos llegando Amigos No se preocupen Estamos llegando Necesito llegar Así ven En el atardecer Amigos Vamos 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 A tope A tope A tope Y me paso Creo que toda una noche Conduciendo Por este autobús Es por aquí Que feo está esto No ponen señal Que es esto viejo Que tipo de camino Es este Casi me aviento Ya encendieron Las luces Todo el mundo Amigos Esto se está poniendo Bueno Bueno Venga el guapo Rosa Sigue Sigue su camino Sigue su camino Combustible Llevamos Creo que aguantamos Miren que bonito Se ve México De noche Compañeros Llegamos A nuestro destino Villa Nueva Compañeros Bueno Señores y señoras Este autobús Llega hasta Villa Nueva Y ustedes mismos Tienen que ir A buscar Su sitio Su hospedaje Ya por la mañana Saldremos Hacia la parte De la rumorosa Próximo video La rumorosa Muñecos Increíble Increíble Precioso Por ahí detrás De ese monte Hay un hotel Así que vayan A buscarlo Amigos Yo me despido Por aquí Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar con nosotros Gracias De verdad Se lo agradezco Un montón Si quieren más videos Con el guapo Con el guapo rosa Vamos rumbo Vean De donde venimos Desde aquí Y llegamos a Villanueva Compañeros Es buen jalón Desde aquí de Villanueva Vamos a seguir Para arriba Durango 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 Hasta la parte De arriba Amigos Rumbo A la rumorosa Y hasta llegar A Estados Unidos Cuídense mucho Nos vemos mañana Con un lindo video Y si no Pues Pasen un lindo Y hermoso fin de semana Y que lo disfruten Y nos vemos El lunes O mañana Cuídense Bye bye Les invito Que se pasen Por el canal secundario Que está ahí abajo Onda 22 Y vayan a descargar Esta maravilla Anda el señor caminero virtual Dejen su comentario Ahí en de él Cuídense Bye bye Chao